El libro de la sabiduría o sabiduría de Salomón es parte de la Septuaginta o del Antiguo Testamento. Melitón de Sardes en el siglo II d.C., lo mismo que San Agustín en el año 397 y el Papa Inocencio en el 405, entre otros padres de la Iglesia, estuvieron de acuerdo en que la sabiduría de Salomón formaba parte del canon bíblico. Los creyentes piadosos solían enfrentarse a la gran seducción del paganismo y de su reprobable conducta moral hedonista, que el autor considera aberrante y constantemente lanza mordaces invectivas contra los paganos y su forma de vida. A la pregunta de cuál es el sentido de la vida responde, alcanzar el conocimiento de Dios, amarle y servirle, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Más, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2.23-24. La doctrina católica está prefigurada en la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará, pues, aunque a los ojos de los hombres fueran atormentados, su esperanza está llena de inmortalidad. Después de un ligero castigo serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. Sabiduría 3.1. La Virgen es conocida como trono de sabiduría. La sabiduría es preferible a los cetros y a los tronos, y, en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Todo el oro ante ella es un grano de arena, y, como el lodo, es la plata ante ella. Yo me gasté en todos los bienes, porque es la sabiduría quien los trae. Ella es la madre de todos, pues, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, impasible, denébono, agudo, incoercible, bienhechor, porque es un hábito del poder divino y una emanación pura de la gloria de Dios omnipotente, por lo cual nada manchado hay en ella. Sabiduría 7.8.25. Y más adelante, si amas la justicia, los frutos de la sabiduría son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, las virtudes más provechosas para los hombres en la vida. Sabiduría 8.7.